¡Gracias! 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 Seré la bandilla, bandita de los soleros. Seré los soleros, ya salé la bandilla, y salé la bandilla, ya salé la bandilla, bandita de los soleros. Seré los soleros, machacitos y Bobba, machacitos y Bobba, machacitos y Bobba, y oré, ¿qué thấy Kaija? ¡Vaya familia! ¡Nicorero mamino! ¡Nicorero mamino! ¡Nicorero mamino! ¡Nicorero mamino! ¡Vaya familia!